A estas horas el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica da su primer pronunciamiento respecto a la jornada electoral que vivió hoy el país centroamericano. Los dos principales candidatos esperan cada uno en su sede de campaña los primeros resultados. Aunque las proyecciones que se hacen a esta hora perfilan al candidato oficial Johnny Araya como vencedor. Escuchemos. De los favorecidos por el voto popular, humildad. Y de quienes hoy no hayan sido respaldados por las mayorías, sabiduría. Nuestra Costa Rica se lo merece. Sus conciudadanos, los que votaron como usted y los que votaron diferente también. Es la hora de que todos, independientemente de los resultados, vayamos a descansar con la conciencia tranquila y el espíritu en paz. A partir de mañana nos tocará cerrar filas, todos juntos nuevamente, para afrontar con éxito los retos que nuestro país tiene por delante. Muy buenas noches. Le recuerdo que las cifras hasta este momento siguen siendo preliminares. Habrá una cifra segunda vuelta electoral en Costa Rica con el candidato Johnny Araya, que es el candidato oficial, quien se enfrentará entonces al candidato de la izquierda. Y como seguro usted está esperando en casa, llegamos a una de las elecciones más esperadas de este domingo, aquí en el noticiero. Es una visión crítica del acontecer político de Guatemala y con las frases más polémicas llega otro momento inolvidable. Tienen las inolvidables de los grandes regresos. Llegaron corregidas y aumentadas. El primer gran regreso es el del hijo predilecto, tal como lo hizo el papá. Así lo quiere hacer el vástago de Misco, que presentó su informe de labores, con toda la pompa del caso. No ha dudado en darnos todo el apoyo necesario para sacar adelante a nuestro bello municipio. Esta vez no se permitió la entrada de harina, cal, talcos, polvorosas, semitas y nada que tuviera el infame polvo blanco. Otro regreso esperadísimo es la edición corregida del libro Rompiendo Paradigmas, el auto bestseller de Manuel Valdizón. Pronto estarán las tiendas de prestigio de su colonia. Esta vez se le dio el crédito a todos los que colaboraron con el libro. Las primeras dos páginas sí las escribió Valdizón. ¡Seamos honestos! ¿Quién creyó que el político era escritor? Espere los próximos títulos del amado líder. Soy Manuel Valdizón. Y así me nació la conciencia. Entre otros libros. Otro que de plano tuvo que regresar. Pero que se mira bien bonito. Allá lejos en Cuba. Es el presidente Otto Pérez. El general de la paz allá andaba risa y risa. Con todo el temible comunismo internacional. ¿Usted sabe por qué? ¿Cómo se llama el que cobre impuestos? Carlos Martes. Entre los discursos de Dilma. Mujica. Y Cristina. Digamos que las palabras del gobernante guatemalteco. No causaron mucho entusiasmo. Eso sí. Sus palabras son excelentes, relajantes. Place también que en esta comunidad de países haya recogido el interés de Guatemala. A esto se refería el gobernante con eso de trabajar por el sueño. Pero este fue el regreso más impactante de la semana. ¿O al ave Fénix? La vicepresidenta. Retomó las riendas del gobierno. Apareció fresca. Radiante. Como nueva. No me pregunte cómo es mi muchacha. Si es alta, si es baja. Si es gorda, si es flaca. Yo creo que la salud está a la vista. Su pelo. Color azabacho. Color caramelo. Aquí hay un catéter guardado que me permite salir. Pero en la tarde cuando regreso a mi casa me lo desenvuelven y vuelven a pasar por ahí la medicina. O sea, tampoco estoy de muerte. Ya la verán. Luciendo su blue jeans. Tomando el sol. El caso del calazo sigue en el ojo del huracán. Ya aburre, pero los políticos le siguen dando cuerda. Si el alcalde de acá los invita para la feria del carnaval y venirle a inaugurar, no vengan. Si aquí tiran pica pica, tiran confeti, tiran ceniza, tiran harina. Y de repente les va a caer a ellos. Y va a resultar que van a meter preso a medio Mazatenango. Villate sacó a relucir una nueva hipótesis del atentado. Sinibandi guardó silencio. Estamos denunciando la conspiración de un grupo de ellos. Puede ser Sinibaldi. O puede ser alguien más. Los del líder sacaron un video para defenderse con todo y musiquita del exorcista. Una conspiración política. El principal objetivo de esta conspiración política es impedir el desarrollo de un líder nacional que avanza en la conquista del corazón de los guatemaltecos. ¿Qué qué? Hasta Calvinisti salió hablando. Y definitivamente son estrategias que se han utilizado para poder minimizar esa brecha de intenciones y de percepción que pueda tener la población hacia las personas que están liderando las encuestas. En definitivo, ya esta novela está quemada. ¿Apaciguado el polvo? Volvamos a la realidad. ¿Las promesas de campaña? Bien, gracias. Si no, miremos al mero mero. El que sí aplica la mano dura. El mero líder de las masas. Joviel Acevedo. El señor bloqueó la ciudad. Y los diputados obedecieron sin chistar. 1.500 millones para los sindicatos. Logramos un pulso más. Nuestro país, solamente a través de la fuerza y a través de esta clase de movilizaciones, es que somos respetados y escuchados. El PP se puso firmes. Y hasta líder obedeció. Todos dicen sí a la versión chapina. De Alba Esther Gordillo. La sindicalista magisterial mexicana. Ahora presa. Por último, este segmento quiere saludar a los enfermeros, militares y zootecnistas del nivel 13, que se dedican a monitorear perfiles en la red y crear opinión favorable para el gobierno. El subsecretario de comunicación admitió la existencia de esa oficinita. Ya le pasaron un chivo, véale. No, 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 no. Básicamente estamos confirmando la información. Porque mientras más chivo le pase a ella, pareciera que menos capaz está usted para el cargo. Mejor no le acepte los chivos. Pero en un 2x3. Paco Cuevas negó las declaraciones. Tú decías que también monitorean redes sociales. Él dijo que eran redes sociales y que monitorean también analistas. No, eso es cierto. Eso no es cierto. Es decir que el mismaturio está mintiendo. No, no sé si está mintiendo, pero creo que no conoce a profundidad el tema. Por eso Paco Cuevas cierra este segmento de grandes regresos. ¡Excelente estrategia de comunicación! ¡Juntos vamos para adelante! Así concluye una semana más con Inolvidables Momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Me da un poco de pena, sinceramente, perforar su chumpa de Marlon Brando. Pero... Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Benkei Chin. Y Otto Ángel. Nicabando y Rafael Ovalle. Ya me dio miedo. Mírate y el niño... A continuación vamos a hacer un recorrido por el mercado de artesanías en el estilo de nuestro camarógrafo Juan Carlos Pérez en otra pieza de Voces y Visiones. A continuación vamos a hacer un recorrido por el mercado de artesanías. ¡Vamos! A continuación vamos a hacer un recorrido por el mercado de artesanías. ¡Pues es muy importante! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video